Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a reaccionar al nuevo trailer de Zelda y probablemente el último, hay que decir, no se sabe, pero bueno, el tercer trailer de Zelda y vamos a mirar. Voy a estar hablando y pausando más en medio del trailer porque, ¿saben? Reaccionar. Interesante, interesante. Interesante. Ahora no hay mucho que agregar, pero... Estructuras sospechosas detrás. Traje verde. Ojo. ¡Música! El símbolo ahí abajo verde del monstruo este, las runas, ruinas, cosas. No, runas, runas. No, la música invertida. Me gusta mucho eso. ¡Uy! 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 ¡Tan de bien! tan 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 O sea, escuchen bien eso. Es más, voy a volver a eso. Una más. Aquí, escuchen. Y luego. Muy bien. Oh. Oh. Oh, un traje de ardilla. ¿Qué es esto? Vean eso. La va cayendo y luego la abre. Oh, ok. Eso es nuevo. Está peleando. Wow, ok, wow, ok. Está peleando junto. Espera, espera, vamos a volverlo un segundo. Está peleando junto con un ejército de otras personas. Vean. Vean. Hay personas peleando contra los móviles. Vean, ahí. Mmm. Eso suena muy como los, las cosas del reino Twilight, este, del de Twilight Princess. El reino crepuscular. Claro. La gente. ¿Quién es Zelda, no? La última línea de defensa será Link. Ok. La última línea de defensa va a ser Link. Link. ¿Ese es Sand? ¿Ese es Sand? Vean eso. El tipo de capa del rollo del T. Se parece muchísimo físicamente. Al menos, desde lo que se puede ver. ¿Quién mierda es este? Link. Link. Oh, shit. Ahora sí que eso me ha dejado con intrigas fuertes. Va a ser trailer. Ok. Esta estructura que está ahí, flotante, esférica. No, no, no. Eso se ve como la cosa en la que estaba ahorita girando. Que estaba como girando una cosa y parece como ser esa misma ventana. Tiene pinta de eso. Aquí está peleando contra Link con una espada gigante. No puedo distinguir exactamente. Ah, no. Es él, es él, es él. Está peleando contra algo que gire. No sé qué sea exactamente. Ahí con un Rita. Interesante. Llevando a gente. Oh, interesante. Vean que creó. Vean que tiene como las plastas estas verdes. Él creó esta carreta y las está llevando. ¿Por qué creó esto? Sé, por qué estoy aquí. Esa referencia no estoy seguro de que sea Es un brisolito amarillo No, mire, por otro lado has visto No sabía que tenía este diálogo Por eso no puse el tráiler en español Estás presenciando Cómo reviven a un rey Y el nacimiento De este nuevo mundo Pequeño Oh, de nuevo Ahora sí tenemos la música Ahora peleo con los nuevos campeones Esperen No me acuerdo cómo se llama este dragón Pero es el dragón de varias cabezas de los juegos originales Tiene pinta, aunque se ve versión Un 4.0 Me encanta que Espera, espera Está con todos los campeones nuevos Ah, qué cool Nice Sí Fuck Fuck Algo más? Link Link Ah Debes encontrarme Oh Ok Ella está haciendo algo Y no tiene que ir a encontrarla Ok Ok Wow Hay que decir Hay que decir La vez pasada Con el trailer Que agregaron Bueno, el trailer Al gameplay Que se hizo en ese momento Hay varias pistas que se obtuvieron De cómo se unía este juego A Skyward Sword ¿Saben? Por la unión de ciertos aspectos De los robotitos estos y demás Se ve que son los mismos O tienen que ver Son familia en algún sentido Lo que hace que Sea aún más complicado Emplazar Breath of the Wild Y Tears of the Kingdom En ninguna línea temporal Yo sé que Directamente alguien me va a decir Oh, bueno, pero es tanto Yo sé que hay gente Que cree que está en lugares Pero nunca ha habido Nada específico Y menos aún oficial Que indique nada realmente Y los dos juegos Tienen señales Para todos lados De hecho Este trailer Ahora de pronto Tiene un vergo de señales Al rollo de Twilight Princess Y eso de nuevo Es como What the fuck ¿Dónde va esto? Así que Wow Creo que no tengo más que decir Yo creo que ya dije Todo lo que tenía que decir En medio del trailer Wow Hay obviamente Muchos más detalles aquí Que quede claro No estoy diciendo Que hayamos visto Todos los detalles Pero Oh, esto Esto sí que no entiendo Las referencias ¿Alguien sabe? Esto sí que no le agarro No le tomo la referencia Esto Esperen que voy a ver Otra vez ¿Cuál es eso? Y es su propio robot Y hay que decir Durante todo este ratito La razón por la que dije Wow Como 40 veces La música El rollo Twilight Esa música como invertida Extraña Tiene tintes de la música original La típica música celdera Tiene un rollo asiático extraño Parecido al que teníamos Con la música De los dragones voladores Y tiene rollos De estos Twilight Extraños No hay más que decir Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Y con Zelda Bye Y con la ese ¡Suscríbete al canal!